¡Ey! Arrancando el segundo cuaderno, ¿ok? Sin descanso, perro. Deja que te veas fuerte. ¡Mano arriba! Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partieras de otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego De ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego De ti para mí ¡Ya! Música ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¡Ya! Música Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creciendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón se marchitó Como tú Y este cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! Vamos arriba Una más Para el cuaderno Los chicos de izquierda son aquí Son aquí Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvidarte Porque me panchaste Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya No más No más Oye, mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya Oye, mujer Oye, mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya No más Ya Ya Bueno, chicos ¿De qué personajes? Concepción de Uruguay Mano arriba Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Que doy el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonando en vivo Desde lo más alto de Concepción Del Uruguay Entre Ríos Que las personas que se arman una más Por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu besos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel Que quiero yo Chao Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que las dime Tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres Enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos Dos meses separados Y solo estoy No me acostumbro A dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo Hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello Que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida Sin vos Ven Quiero que seas Madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte Mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va A separar Me ha contado Que tú no has podido Olvidarme Y que te descubrió Cuando tu amiga Te atreviste a confesarle Que soy tu único amor Y que me deseas Que cuando le haces el amor Me piensas Pero lamento decirte Yo no Tú te mueres por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme Y yo no Ya no siento nada Tú me interesas Y olvidarme Lo has podido Luce al recuerdo Si solo me dejas Y me echas Y al olvido Muriéndome El tiempo que te he tirado A la basura Al diablo tu amor No vengas a llorarme Pidiendo perdón Y yo te dije Que de eso te arrepentirías Y mira lo que son Las vueltas De la vida Te fuiste a un caché Cuando no había salida Y hoy vienen A contármelo De tu traición Tú me interesas Y olvidarme Lo has podido Luce al recuerdo Si solo me dejaste Y me echaste al olvido Muriéndome Y mira lo que son Las vueltas De la vida Te fuiste a un caché Cuando no había salida Y hoy vienen A contármelo De tu traición Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh no Hey Como siempre Sin querer Que personaje No me interesas Y olvidarme Lo has podido Luce al recuerdo Oh 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 Si solo me dejaste Y me echaste al olvido Muriéndome Yeah Yeah El tiempo que te he tirado A la basura Al diablo Tu amor Oh 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 No vengas a llorarme Pidiendo perdón Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh no Y es que a veces Es más difícil Arrepentirse que perder Pero Ahora es demasiado tarde Maxi Dolosa baby Que personaje Na 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 Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches De luna llena Hacia en el amor Y en la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como un dios Ella es como una virgen Y los dios Y los dios Les enseñaron A pecar Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Oh Oh La 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 Lalalalala La, 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 la... La, 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 oh, 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 oh Hey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby Y no llores mal, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Ey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Diciéndome, que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby Y no llores mal, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que, una más para el cuaderno Ya Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras, pero yo Sé que lo di todo por tu amor No, no, no sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, yeah, ay, ni nada si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación, te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amó Guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé De esto ya me cansé, me sentí solo mujer No te confundas, sedientos de éxitos Una más para el cuaderno Ya Ay, no me cansé Despacito Despacito, despacito Te mandamos cumbia perro No hay más catorce de febrero No hay más catorce de febrero Guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Marqué su número y allá la llamé Ese viejo amor que termina pero hace bien Me perdiste mujer ¿Qué esperabas de mí? Si tú me elegiste igual que yo te elegí a ti Sabes que sí Pero lo bueno siempre dura poco Y más hasta que yo me haga el coco Si está perdido cualquier alboroto Mejor me callo y me lo guardo Si como siempre yo lo di todo El resultado siempre fue a tu modo Mi amor es que esta vida es muy corta Y lo que pasó ya no importa Y mi fantasía es verte algún día Con esa mirada que de mi auto te despedías Que digas te extraño Que digas te extraño Besarme sin dudarlo Tenerte en mis brazos Y de tu susurro he escuchado Que quieres volver a mi vida Yo sé que el amor se desgasta Mil veces dudé de mí mismo Pero con dudar no me basta Déjame decirte algo Déjame decirte algo nena Yo siempre seré tu reflejo Estando tan cerca o tan lejos Tu corazón solo quiere de mi amor No, 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 no ¿Qué esperabas de mí? Si tú me elegiste igual que yo te elegí a ti ¿Sabes que sí? Pero lo bueno siempre dura poco De más está que yo me haga el coco Se está perdido pa' que este alboroto Mejor me callo y me lo guardo Si como siempre yo lo di todo El resultado siempre fue a tu modo Mi amor es que esta vida es muy corta Y lo que pasó ya no importa Y mi fantasía es verde algún día Con esa mirada que de mi auto te despedías Que digas te extraño Besarme sin dudarlo Tenerte en mis brazos y de tu susurro escúchalo ¿Qué quieres volver a mi vida? No sé que el amor se desgasta Mil veces dudé de mí mismo Pero con dudar no me basta Déjame decirte algo nena No siempre seré tu reflejo Estando tan cerca o tan lejos Tu corazón solo quiere de mi amor No, 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 no Porque Dios arma y desarma a la persona Cuando realmente está predispuesta a cambiar De corazón, ¿está bien? Mano arriba, ánimo No sé cómo hacer para decírtelo que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar, cabe adentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez, soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión, si dejaba ella o a vos Sabes, cuánto yo te amé que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar, no quiero verte más Tienes que entender, ya no estaré contigo Pero verás otros caminos que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé cómo hacer para decírtelo que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar, cabe adentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez, soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión, si dejaba ella o a vos Sabes, cuánto yo te amé que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar, no quiero verte más Tienes que entender, ya no estaré contigo Pero verás otros caminos que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Lo de ella es tremendo, bailando lento Violento en la barra de cemento Se inclina arriba de la tarima Y lo baila sola Y lo baila sola Yo estoy en la mía y me mira Pero si arranco no me da cabida Después está a disfrutar de alta noche Se sube a cualquier coche y su botella se quedé escorreche Y se motiva a meñármelo Bailando su canción favorita La baby me perdía de cerquita Está en busca de alguien que la toque Y yo por arrancar la gira en mi coche Le gusta el líquido y el fumante Ella no quiere novio, se conforma con amantes Más de cinco botellas se tomó con sus amigas Buscando una preciera noche que no termina No se quiere a dormir sola Anda buscando un guacho pa' sacarlo de la joda Son siempre mi más bonita vida ni la hora Pero esa noche, mi amor, voy a besarte toda No te echas tremendo bailando lento No te echas tremendo bailando lento No te echas tremendo bailando lento Violento en la barra de cemento Se inclina arriba de la tarima Y lo baila sola Y lo baila sola Yo estoy en la mía y me mira Pero si arranco no me da cabida Dispuesta a disfrutar de alta noche Se sube a cualquier coche y su botella se quedé escorreche Y se motiva a meñármelo Bailando su canción favorita La baby me perdía de cerquita Está en busca de alguien que la toque Y yo por arrancarla gira en mi coche Le gusta el líquido y fumante Ella no quiere novio, se conforma con amantes Más de ese bote ya se tomó con sus amigas Buscando a una presa y la noche que no termina No se quiere a dormir sola Anda buscando un guacho pa' sacarlo de la joda Son siempre mi más bonita vida ni la hora Pero esa noche mi amor voy a besarte toda Ya 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 Gracias por ver el video.